¡Wooow! ¡Wooow! Aquí tenemos una imagen de cómo lucen las viejas nuevas armas, las que regresan de Destiny 1, tenemos Precio Sombrío, tenemos Palindromo y tenemos The Swarm, el enjambre. Estas armas regresan de Destiny 1 y podrán obtenerse de nuevo a partir de la próxima temporada en los saltos Suplicio. En la dificultad Gran Maestro habrán oportunidades de obtener estas armas en versión experto y nos comentan también, por cierto, que dependiendo del nivel que obtengamos, es decir, si es Platino, por ejemplo, que es el máximo nivel, derrotando a todos los campeones, tendremos más probabilidades de obtener las versiones experto de estas armas, ¿vale? Así que, genial, ¿vale? No lo mejor, mejor, pero genial. Por cierto, habrá que ver cómo Palindromo domina Crisol de nuevo. Veremos. Luego, por otra parte, nos comentan al nuevo arma ritual de temporada, al menos una de ellas. Nos dijeron que iban a haber como dos nuevas, dos para saltos, dos para Gambito, dos para Crisol, en fin, por ahora nos han mostrado esta, ¿vale? Es un nuevo lanzacranadas y como el arma ritual de la temporada pasada, ¿vale? Adorado, este se obtendrá jugando a saltos, Crisol o Gambito, ¿vale? Y luego podrás obtener un ornamento para cada uno de los rituales también, es decir, asaltos, Crisol o Gambito. Así que ahí lo tenéis. Habrá que ver qué tal funciona y cuáles son sus ventajas, ¿cómo no? Luego, las pruebas de Osiris y sus nuevas recompensas. Para empezar, tenemos las armas. Os comenté analizando el tráiler que habíamos visto la espada, que por cierto es una espada solar, similar a... ¿cómo era? Filo de la tempestad, si no recuerdo mal, la espada que dispara proyectiles de arco, pues esta dispara proyectiles solares. Tenemos el callón de mano al que le echamos un vistazo el otro día, aunque estaba en PVP, o sea, en PV. Esto siempre hay que checarlo mejor en PV. Y luego este pulsos, ¿vale? La verdad, el pulsos me recuerda mucho al de Destiny 1, sinceramente. Y espero que esté bien. Recuerdo que el pulsos de las pruebas de Destiny 1 estaba bien y no por eso creo que este vaya a estarlo, pero espero que lo esté. Luego, aquí podemos echar un mejor vistazo a las armaduras. Os dejaré el link al artículo abajo en la descripción, si queréis descargar imágenes para fondos de pantalla o lo que sea. Se ven bien, se ven bien. No sé si estas también tienen algo de inspiración en el Imperio Persa, ¿vale? En los persas, por lo que vimos con las armaduras de esta temporada. O sea, no es que estén relacionadas, ¿vale? Las pruebas con la temporada en particular, pero sí parecen ser algo inspiradas en los persas. Al menos la del Titan, comentábamos el otro día. En fin, nos comentan. Cada arma tendrá una versión adepto, ¿vale? Con mods especiales que podremos obtener tal y como hemos estado obteniendo las actuales, ¿vale? En sus versiones adepto hasta ahora. Aunque eran básicamente repetidas en versiones adepto. También estarán los modificadores. ¿Vale? Que hemos estado obteniendo hasta ahora. Ya los podremos aplicar a esas. Y también a las armas adepto de Ocasos. Así que... Sí, hemos sufrido en las pruebas. Pero supo que servirá de algo. Si es que tenéis esos mods todavía. Y luego nos comentan, ¿vale? Cómo se obtendrá el resto de recompensas. Tenemos aquí primero el espectro. Que se obtiene en cualquier tipo de victoria, ¿vale? Cuando consigues tres victorias aumenta el chance de que lo obtengas. Cuando consigues cinco, aún más. Cuando consigues siete, aún más. Y si obtienes el impecable, aún más. Personalmente, por mí y la mayoría de colegas, se obtiene bastante rápido el espectro. No sé si a este cambiarán la forma en la que te puede llegar a tocar. Las probabilidades. Pero si es similar a la anterior, pues no será tan tan difícil de obtener para la media de jugadores que juegan pvp. Luego nos comentaron que la primera semana de las pruebas, la armadura y modificadores experto aparecerán en el cofre impecable, ¿vale? Y la segunda semana será la primera oportunidad de obtener una de esas armas experto, ¿vale? Como detalle. Y luego, además del espectro, tenemos la nueva Sparrow. Que veis de fondo en pantalla. Por cierto, vamos a echarle un rápido vistazo. Aquí tenéis el espectro. Aquí tenéis la Sparrow. Y en cuanto a la Sparrow y esta nave. En esta ocasión tenemos una nave de auxilio también. Estas se obtienen al completar el pase impecable, ¿vale? Así que tiene que ser impecable sí o sí. Siete victorias sin perder sí o sí. Y con suerte. Lo que nos comentan es que cada vez que consigáis un impecable, tendréis más oportunidades de que os toque. Conozco gente con cientos de impecables que aún esperan la Sparrow. Pero, hey, suerte. Suerte con vuestras recompensas. Y luego aquí podemos echarle un vistazo a las armaduras, perdón, a las armas de temporada de los elegidos. ¿Vale? Ya las habíamos visto por encima, pero ahora podéis echarle un mejor vistazo. Tenemos arco, lanzacuetes, pistola, francotirador. Esto creo que es un... Guau, parece un lineal y como que no me interesan lineales. Sobre todo con lo pesada que esta arma de esta. Aunque se supone que la van a nerfear. Y luego el subfusil este. Luego, además de esto, muy inesperado, sobre todo. Me parece que es la mejor palabra para describir esto. Van a mejorar los exóticos de culto de Aeon. ¿Vale? Cada una de las clases, hechicero, cazador y titán, tienen uno de estos exóticos. ¿Vale? Son guanteletes. Y actualmente no los usa nadie. Desde 2017 que vinieron, no los usa nadie. Se los usan, yo qué sé, es por el nivel de poder que tienen, pero no por lo que hacen. Porque básicamente es para trabajar en equipo. E incluso trabajando en equipo, si de verdad trabajas en equipo, probablemente puedas sacarle más partido a otros exóticos. Resumiendo, los van a mejorar. ¿Vale? Van a añadir nuevas ventajas. ¿Vale? Aquí podéis echarles un vistazo. Están en inglés. Si queréis, podéis parar un momento para echarles un vistazo. Y bueno, os voy a comentar por encima lo que hacen. Ya detallaremos estas y todas las otras ventajas cuando vengan. Y de hecho, en un próximo vídeo, probablemente en el próximo, pasaremos por los detalles cuando ya esté traducido. En fin, aquí para empezar, el primer modificador de culto de Aeon, que son como unos modificadores solo para estos exóticos en particular, para empezar, hace que los disparos de precisión rápidos aumenten temporalmente la velocidad de recarga del arma. ¿Vale? Y también la velocidad de cambiar de arma. Y luego, al estunear un campeón o derrotar un jefe o un mini jefe, tus miembros de equipo que estén cerca aumentan su regeneración de granada y de energía de melee. También, a los aliados que no tengan culto de Aeon, les da un burst de energía de super, es decir, que aumenta su regeneración de super. O sea, básicamente, van a notarse los cambios. Tengo ganas de ver cómo se notan, ¿vale? Por ahora solo podemos hablar un poco de ellos y, como os digo, continuaremos la charla en un próximo vídeo detallando más cómo funcionan y la opinión de vosotros ahora en este vídeo. Pero sí, está genial que los mejoren, porque quiero decir, no se hacían nada con ellos. Ya bien podían quitarlos. Así que, hey, mira, parece que no se han rendido. Supongo que hay otras cosas que podrían merecer más este cariño que estos exóticos, a los que nadie les importaba. Pero, hey, ahí tenemos eso. Y luego, catalizadores que regresan. Actualmente hay muchos catalizadores que no pueden obtenerse porque muchos de sus objetivos o fuentes donde se obtenían fueron retirados con el contenido que fue al depósito. Entonces, hay nuevos, bueno, varios de estos catalizadores que se van a poder volver a obtener de otros modos. Aún no nos han comentado exactamente cómo. Pero estos son los catalizadores de Bad Juju, Carga de Izanagi, Slipper Simulan, Hackleberry, Worldline Zero, que es la spa exótica, Polaris Lance, Telesto, Leyenda de Acreus y Skyburner's Oath. Que es, no sé, qué de quemadores celeste. El explorador que no usa nadie. En fin, está genial. Por cierto, los catalizadores de Susurro del Gusano y Brote Perfeccionado seguirán siendo inobtenibles para aquellos que aún no los tengan actualmente. Más adelante dicen que los añadirán en una próxima actualización. Luego, nos muestran de nuevo los exóticos gratuitos actualmente para los miembros de Twitch Prime. Para obtenerlos de forma gratuita tenéis que haceros la cuenta de Twitch Prime y luego retirarla al terminar el mes. Básicamente, una vez tengáis las recompensas, pues deberíais cancelarlo para que nos cobran el próximo mes. De esa forma son gratis. Pero bueno, como no es difícil obtenerlo dentro del juego, pues tampoco merece mucho la pena matarse por eso. En fin, al margen de eso, bueno, más que nada le importa a los que ya tienen Twitch Prime, ¿vale? Por eso lo comento. En fin, además de eso, nos recuerdan lo que se va a ir. Y os lo recuerdo. Se van a ir los contratos semanales. Se van a ir las fichas de Crisol, ¿vale? Y los regalos de las fichas de Crisol. También los fragmentos de memoria. También los contratos del cuervo. Y los materiales de planeta de los destinos que nos han dejado este año 4, ¿vale? Es decir, de Marte, Mercurio, Io y Titán. ¿Vale? Así que todo eso canjeado antes de la próxima temporada, antes del próximo martes. Y ahí muy pronto, de hecho, subiré un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que hacer antes del próximo martes. Así que no os enrayéis. Y ahí, aparentemente, tenemos aquí un último comentario de Cosmo. En el que nos dice, Season of the Chosen, I choose to choose you. Bastante cutre, Cosmo. Pero vamos a ver qué es esta imagen que... ¿En serio? Vale, pues aparentemente no puedo ver qué onda con eso. Si consigo abrirlo ahora, de algún modo, os la enseño. Vale, o sea, he tenido que meterme en el modo incógnito para poder abrir la imagen. Pero esto es lo que aparece cuando clicas ahí. La cartita de Ralph. En fin. Bendiciones, dale a tu madre que la quieres. Chécate otros vídeos. Y nos vemos en el próximo. ¿Hm? Trato. Sí. Adiós.